Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que probablemente pasa inadvertida para millones de personas en el planeta. A pesar que alguna vez todos hayamos realizado una transacción comercial, y seguramente lo hicimos porque fuimos seducidos por la publicidad y los productos que nos ofrecen. Pero este año se sigue abriendo una puerta para los mercados, y los retos que asumen los potenciales clientes son aún mayores. Hablamos de las compras en Internet. El porcentaje de población que puede acceder a la web creció del 1% en 1995 a casi el 50% en 2017. El Salvador no es la excepción. Esta modalidad también ha tenido un auge, por supuesto, acompañado de algunas inconformidades. Usuarios. Transporte aéreo y pasajeros. Este es un tema que muchas personas también ya lo hacen por esa vía. Es un tema donde atendemos bastantes reclamaciones ya hoy en día. También la adquisición de productos, bienes e incluso servicios que se contratan por vía electrónica. Hemos atendido ya casos en esta materia de la Defensoría del Consumidor. Y también hemos experimentado algunas limitaciones en la atención de este tipo de reclamo. Por supuesto que las quejas en los comercios convencionales no paran. Y siguen siendo un tema de debate. La Defensoría, la Telefonía, el cable y la venta de electrodomésticos están entre los primeros lugares de denuncia. En Telefonía más que todo por la señal. O sea, nosotros pagamos impuestos. Y yo siento que es muy alto el consumo de la tarifa y no hay una buena señal. Creo que lo que más me ha sucedido es en telefonía. Creo que siempre me aparecen cobros o cosas en las cuales yo nunca he aceptado. Me han hecho conocimiento y simplemente me aparece un cobro que uno desconoce. Jan Surbina coincide que estas quejas ocupan los primeros lugares en la lista. Pero añade que la legislación carece de mecanismos para castigar a las empresas que cometen abusos contra los consumidores. Señala que se necesita una ley específica que regule los siguientes servicios. Falta mejorar algunos marcos normativos que todavía son insuficientes. En el segmento de telecomunicaciones es preciso ampliar un nuevo marco. Y en esto hay que reconocer que la ley de telecomunicaciones no registra, no tiene en su contenido un suficiente detalle de protección a usuarios, usuarias en internet, televisión por cable. Prácticamente se limita más que todo al tema de telefonía. Lo cierto es que este día puede ser la plataforma para que las personas conozcan las normativas que las amparan y que puedan interponer una denuncia contra los comercios que cometan atropellos. Además, para que los usuarios que hacen sus compras a través de internet tomen las precauciones y evalúen los sitios donde se realizan las transacciones. Con imágenes de Eric Alfaro, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.